Amigos de TotalMotorTV, después de haber terminado la Roadbook, tenemos que hacer lo que menos nos gusta, que es devolver las motos. Y estamos aquí en Vogue Granollos con Javi. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal Alberto? Bien, deseando de tenerlas de nuevo por aquí. Sí, obviamente hay mucha demanda de pruebas y también ha ido bien que la puedas probar esos kilómetros y que tengas tus impresiones, por supuesto. Mira, te cuento, cuando nosotros decidimos hacer la Roadbook con una moto de media cilindrada, pensamos en motos de 300 centímetros cúbicos. Y como hace un par de años habíamos hecho la prueba con la Vogue 500 DS, pues pensamos, mira, con la Vogue 300 DS no se da bien. Y luego vimos que tenían la Vogue ACX, que es un estilo así, scrambler, un neumático como mixto, una pequeña protección aerodinámica. Pero la verdad que creo que ha sido una muy buena elección, que a pesar de que son motos de media cilindrada, les hemos hecho casi mil o más de mil kilómetros y han respondido bien. ¿Qué nos puedes contar de estas motos? Bueno, obviamente Vogue hizo ya su trabajo en cuanto a fiabilidad de motorizaciones. Todos ya conocemos un poquito la procedencia de los mismos y obviamente también se le nota mucho a la marca que apuesta por un diseño atrevido, un diseño contemporáneo y sobre todo un diseño que gusta, que gusta mucho. Habrás podido notar que, aun siendo diseños muy diferentes, la comodidad está ahí, se nota, es bastante palpable y sobre todo destaca el consumo. Supongo que se habéis dado cuenta de un consumo muy bajo durante esos kilómetros y con una relación potencia par motor bastante equilibrada. Así es, lo has mencionado. La gasolina estaba un poco cada y dijo, oye, son muchos kilómetros y un motor de 300 centímetros cúbicos gasta un poco. Y estuvimos controlando un poco los consumos y iba desde el 1.9 al 2.3, 2.4 cuando mucho. O sea, es excesivo, ¿no? O sea, a mí me ha parecido genial. Y en ambas motos. Es insultante, es insultante. Cuando empiezas a ver que llenas un depósito, pues ya sabemos, un depósito de estas cantidades por 20 y algo de euros. Y obviamente es un vehículo que está destinado, por supuestísimo, a hacer el día a día, pero también tu ruta diaria, ¿no? La ruta diaria no se mira tanto, pero sí se mira el bolsillo cuando no va y viene el trabajo, que no tiene esa actitud tan positiva, ¿no? Y es de agradecer que hagas tantos kilómetros con ese pequeñito depósito. Exactamente. Ambas motos equipan el mismo motor, ¿no? Un motor monocilíndrico de 300 centímetros cúbicos, 28 caballos. ¿Qué más nos puedes contar de estos motos? Bueno, sobre todo lo que hemos destacado antes. Es una moto que es muy equilibrada, que es una moto que lo que busca sobre todo es el divertimiento del conductor, que cada día puedas pasártelo un poquito mejor, ¿no? En los que vamos en moto cada día sabemos que lo que nos gusta realmente es ir al trabajo sin tener que pensar demasiado en si va a ser más costoso o menos costoso, pero obviamente ese trabajo lo hace por nosotros ya la moto. Y viendo los diseños que tenemos, pues tienes a elegir, tanto un diseño atrevido como un Scramble, como una DS más Trail. En definitiva, son motos que primero te entran por el ojo. Obviamente todos tenemos en la cabeza siempre lo mismo, el prejuicio que se le pueda tener, pero es una marca que ha cementado toda su fiabilidad en motores con mucha solera ya, con piezas de primerísima línea y que, por supuestísimo, lo que prima hoy en día. El consumo bajo, con un alto rendimiento y estábamos hablando de una cilindrada media baja, con lo cual se le puede exigir hasta donde se le puede exigir, pero se comporta como una de las grandes. Que de todos modos, cuando nos fuimos a Vieja, nos fuimos por la autopista, pensamos que iba a penalizar un poco, que íbamos a tener vibraciones, que íbamos a tener excesivo viento. Y la verdad que la protección aerodinámica de ambas, más obviamente la DS, es bastante buena. La vibración, porque a veces en algunos modelos empiezas a los 120 y los espejos vibran y ya no ves, y aquí no. O sea, no vamos a decir que no hubo vibraciones, pero no son unas vibraciones excesivas y que, por supuesto, no llegan a ser molestas. Correcto. De hecho, yo siempre acabo diciendo lo mismo. Un motor monocilíndrico, primero te va a degustar, tienes que exponerte a lo que ello va a conllevar. No tiene unas vibraciones excesivas, pero hay una parte romántica que a mí me gusta siempre destacar, que es que esa vibración te aporta información desde las piernas hacia arriba. Llega al punto que no tienes que ni mirar el tacómetro, sabes exactamente en qué velocidad vas, a cuántas revoluciones estás, si la moto se encuentra a gusto o no se encuentra a gusto. Y luego, por arriba, tiene unos márgenes muy por encima de lo que se le puede pedir a una cilindrada como esta. Exactamente. Y bueno, luego ya en esas carreteras revidadas, un poco rotas, ha sido una delicia, lo comentamos en el video. Las motos de grandes cilindradas, pues en esas parrellitas, sufrieron un poco y nosotros íbamos con un ritmo muy alegre en una tercera o cuarta marcha inclusive. Y la verdad que lo disfrutamos mucho. Por ejemplo, nos tocó lluvia, nos tocó condiciones extremas y las motos se comportaron muy bien y no lo sufrimos. Íbamos casi igual de cómodos que con una moto grande. Correcto. Aquí Vogue ha hecho bastante hincapié, sobre todo en el apartado de seguridad. Son motos que, sea la gama que sea de Vogue, vas a contar siempre con ABS trasero y ABS delantero. Esto ya lo sabíamos. Pero, sobre todo, es la relación par-potencia que hace que, por ejemplo, en una marcha larga puedas hacer esas curvas revineadas y demás. Con una recuperación más que correcta versus una moto más grande, obviamente tienes que estar jugando más con el cambio y demás. Puedes hacerlo, por supuestísimo, pero no es del todo necesario, con lo cual da ese plus de divertimiento que otras quizá no tienen. Así es. Hay pequeñas diferencias que me las expliques. La equipación de ambas. Noté, por ejemplo, que con la DS es un solo disco. En la ASX es un doble disco. Me imagino que, como es un peso más ligero, pues necesita un poquito más de fuerza para frenar. Pero, ¿qué más nos puedes destacar de ambos modelos? Sí, obviamente en la ASX encontramos ese diseño tan atrevido, estilo Scramble, con rodada de taco, llanta de radios y demás. Está destinada para hacer caminos de tierra rápidos, etcétera, etcétera, en el cual vas a necesitar un poquito de conducción algo más agresiva. Con lo cual, no está, además, nunca tener una frenada, una mordida plus, ¿no?, por encima. En cuanto a 300 DS, lo que prima es la comodidad y la ruta tranquila por carreteras secundarias. Obviamente puedes hacer también autopista, pero si tenemos que destacar algo de 300 DS, sobre todo es, aparte de las dos, que ya sabemos fiabilidades y demás, es sobre todo la comodidad, comodidad de 300 DS versus estilo que tiene ACX. Son parecidas, pero no iguales. Ahora llegamos a la parte crítica. Háblame de los precios, de las garantías, de los servicios, y yo sé que de vez en cuando hay alguna promoción por ahí. Si no la hay, pues hay que entrar a la página web, pero cuéntame un poquito. Sí, por supuesto. Aquí Vogue es muy activa, es muy activa, cada mes va actualizando campañas. Tampoco quiere ser demasiado intrusiva en cuanto a campañas efímeras que aparecen y desaparecen, pero, por ejemplo, en amplios modelos, bueno, en toda la gama Vogue, hemos apostado por hacer un seguro gratuito el primer año, por ejemplo, facilitando así la entrada a quienes optan por su primer vehículo. Por otro lado, también, ya sabemos que son motos preparadas para el carnet A2, y eso conlleva a un tipo de cliente, ¿no? Ese tipo de cliente también se le está dando muchas facilidades en cuanto a financiación. Todo esto lo podéis ver desde la página oficial de Vogue, pero también vais a saber de mi mano directamente que tenéis una campaña de financiación al 0% de interés, entre otras. Perfecto. Y si la gente, así como yo, porque sabemos que Vogue apuesta mucho porque por ahí en las motos, en la página web te apuntas y te manda, si vienen aquí a Vogue Granollas, ¿qué tienen que hacer para probar una moto? Nada, muy sencillo. Lo primero es llamarnos por teléfono, pedirnos la moto que quieren probar y, por supuestísimo, que estaremos encantados de recibiros. En cuanto que nos hagáis esa llamada, simplemente es venir, disfrutarla, y a partir de ahí, yo siempre digo lo mismo, es casi una coletilla mía final, es que el día de la prueba no se da la chapa a nadie, se prueba la moto, piensa lo que tengas que pensar, que la moto por sí sola ya habla. Con lo cual, si hay quien te tiene que convencer aquí, va a ser la moto, nadie más. Perfecto. ¿Dónde estáis ubicados? ¿Qué hora los tienen? Porque, bueno, los que nos siguen, hace poco estuvimos aquí con ustedes en la inauguración, es una tienda bastante grande, es una de las primeras especializadas solamente en la marca, pero ¿dónde están ubicados y qué hora los tienen? Muy sencillo. La ubicación es bastante sencilla porque estamos en la entrada de Granollers, todos que saben más o menos de la zona, ya sabemos que tenemos una calle llena de concesionarios que dan servicio en cuanto al sector de automovilismo, y estamos en la entrada de Granollers, en la calle Payals número 2, de Granollers 08402. Nuestro horario es de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, y el sábado, pues lo aprovechamos precisamente, como te decía, para poder llevar a cabo esas pruebas de que todos no podemos tener ese horario, esa facilidad para poder venir entre semana, pues estamos aquí para ayudar de 10 a 1. Perfecto. Oye, pues agradecerle a Vogue Granollers las atenciones, obviamente a Vogue España por dejarnos los modelos, nos lo hemos pasado muy bien, la verdad es que no defraudan, o sea, cuando probé la 500 me gustó muchísimo y estas han cumplido su cometido, tanto de economía, de fiabilidad y de pasárnoslo bien. Pues agradecerte estas atenciones. Muchísimas gracias, señor Alberto, para eso está, para pasarlo bien. Gracias. Y a ustedes espero que les haya gustado este vídeo, si han llegado hasta aquí, se los agradecemos muchísimo y nos vemos en los siguientes vídeos. Y como siempre decimos, ¡mucho gas! ¡Gracias!